El único gusto que quiero es tener un hijo, Efraín. Y yo sé que tarde o temprano voy a juntar lo suficiente para que me alcance para un buen tratamiento de fertilidad. No tienes que gastar. En el gobierno nos apoyan con esos tratamientos. Ay, sí. Pero los tratamientos del gobierno son bien chafas y así nunca voy a ser mamá ni voy a poder darte hijos. Deja de atormentarte con esas ideas, Virginia. El objetivo se está moviendo. Síguelo con discreción. Nos llevará a la rotanera. Entendido. Cambio y fuera. Los clientes han empezado a quejarse. Los estuve toreando un poco, pero mejor no buscarle ruido al chicharrón. Tenemos que sobrevivir. Así sacamos más ganancias con la misma merca. No te permites de buscar el tesoro. ¿Cómo, gurero, están vendiendo a estos tontos? No cosas de ser puercos, yo te cosas de ser trompudos. No. 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 Aquí estás, tesorito. Aquí estás. Tuve que buscar en todos los rincones de la bodega El comandante ya me preguntó que qué pasa Lamento haberme demorado, Medina, pero la encontré Excelente, Benítez Voy ahora con el comandante Tú vete a la oficina y ahí me esperas Entendido, Medina Adelante Comandante Aquí le traigo su tesorito Esta vez me le hicieron cardia, Medina Se trataron más que las otras veces Es que hay tesoros que se esconden más que otros, mi comandante Pues vénganos en tu reino Ni los piratas tenían baúles con tan buenos tesoros, mi comandante Este es tu party para el menso ese Muchas gracias, mi comandante Y ya sabes, Medina Tu discreción y la del menso que te acompaña Siempre serán bien remuneradas No se preocupe, mi comandante Nosotros, Chitón Con permiso, comandante ¿Qué se hizo el negocio, Benítez? Qué bueno que mi comandante Pulido quedó satisfecho Aunque se quejó de la tardanza Para la próxima te me pones bien las pilas y le metes velocidad No queremos que mi comandante se enoje por nada Está bien, Medina Toma tu parte Es dinero ya limpio, ¿eh? ¿Quién lo va a reclamar? Nadie Y es una buena compensación Con lo poco que nos pagan ¡Shh! Tenemos un sueldo de miseria Bueno Pues si quieres seguir recibiendo este tipo de compensaciones Ya lo sabes, Benítez Nadie vio Nadie sabe Y nadie supo ¿Entendido? Entendido Toma A ver si se te endulza un poco el carácter con eso Tampoco, Efraín Esto no alcanza ni para una sonrisa ¿Qué quieres? Fue lo que salió hoy Pues cada vez tres menos ¿O ya le fuiste a dejar algo a tu hermana y a su hija? Alison Es mi hijada Sí ¿Ajá? Tu hijada No tu hija Como para que te sienta su papá Y pues te gastes el dinero en ella ¿Sabes el cariño que le tengo? Te encariñas con hijos ajenos Porque yo no te he dado uno Virginia Y a Dios no se le dará hijos Así será Anda, siéntate que ya está la cena Ah Con el dinero que tú me das Y con lo que yo gano vendiendo zapatos por catálogo Ay, la llevo engordando la vaquita No lo guardes todo, Virginia Toma algo para darte un gustito El único gusto que quiero Es tener un hijo, Efraín Y yo sé que tarde o temprano voy a juntar lo suficiente Para que me alcance para un buen tratamiento de fertilidad No tienes que gastar En el gobierno nos apoyan con esos tratamientos Ay, sí Pero los tratamientos del gobierno son bien chafas Y así nunca voy a ser mamá Ni voy a poder darte hijos Deja de atormentarte con esas ideas, Virginia Verás que sí vas a ser mamá Y que tendremos no uno, sino muchos hijos Entre más tiempo pase, menos oportunidad tengo de poder concebir Ya no te presiones Acuérdate lo que dijo la doctora Cero presiones Es muy difícil, Efraín Porque tengo muchas ganas de que seamos papás Y yo voy a seguir trabajando mucho Para que el tesoro que estás ahorrando Sea mayor Y logremos ser papás Gracias, Efraín Muchas gracias, hermano No tienes que agradecerme todas las veces, Soledad Claro que sí, Efraín ¿Cómo se dice, jovencita? Muchísimas gracias, padrino Eres lo más No, mi niña Tú eres lo más Yo me siento muy dichoso de poder colaborar Para los quinces de mi aicada consentida Ay, pero ¿qué dices, Efraín? ¿Colaborar? Si lo has pagado todo Ya salió hasta para el salón Y con eso es suficiente Oye, ma Pero todavía falta lo más importante Mi vestido Vi uno hermoso en el aparador de una tienda de quinceañeras Alison Ya dijimos que tu vestido te lo va a cosa de doña Cleo Pero Doña Cleo solo cose vestidos para rujitas como ella Pues le llevamos un modelo moderno Para que no se vea tan anticuado Y ya está Es lo que puedo pagar Y te vas a tener que conformar Ash No, nada de Ash Porque no vas a tener que conformarte Hermano, por favor No tengas pena, Soledad Mi ahijada merece llevar puesto el vestido que quiera Son sus quince Sí, pero mi mamá se empeña en arruinarlos No quiere gastar en el vestido Que a mí me hace ilusión Yo qué más quisiera, Alison Pero no me alcanza Ya, yo me comprometo a trabajar más duro Pero de que mi ahijada va a tener el vestido que quiere Lo va a tener Eres lo máximo, padrino ¿Tanto? Que quiero que bailes conmigo el vals ¿Qué? No Sí, por favor Acepta ser mi chambelán Bueno No esperaba que me pidieras que bailara contigo, pero Claro Claro que acepto ser mi chambelán Eres de oro, hermano ¡Bravo! Buenos días Buenos días Y hace rato que espero mi pedido y nada que me lo traen Hay que tener paciencia, es tanto el trabajo que tienen que se hacen pelotas Pues sí, pero ya tiene rato que estoy aquí, nada más me hacen perder mi tiempo Aquí está tu pedido Gracias Sí ¿Me falta una caja? Sí, es que esas zapatillas son del catálogo pasado y ya no nos las surten ¿Qué le voy a decir a mi clienta? ¿La voy a perder? No, no, no Ya nos llegaron los nuevos catálogos Seguramente a tus clientas les van a encantar Mmm, pues No se ven tan mal No Ay, estas zapatillas están muy bonitas Seguro que a mi hija Minerva le gustaría mucho Y estas ya las tenemos en existencia Ay, igual y se las llevo de regalo Hoy cumple 18 años Ay, están bellísimas hasta me gustan para mí Ay, llévaselas a tu hija, le van a encantar